¡Suscríbete al canal! Es el dolor, el olor, la falta de valor, las lágrimas al sol, son armas, son ocasos, cumpliendo con el tiempo, cumpliendo con el plazo, conversando con el señor fracaso, me dijo que era el momento exacto, es nuestro tiempo, es nuestro espacio, narradores de lo trágico, emergiendo de lo básico, sonido clásico, se torna mágico, hidropónicos son tarimas, experiencias buenas y malas noticias, Las decepciones que inspiran, suavemente te acarician, un sentimiento viciado, de regreso las fuerzas me ha dado, con la certeza de que nada de esto ha sido en mal He olvidado todo, por eso creo estar sin conexión, siempre encuentro algún modo agradeciendo la ocasión, me meto en el periodo, me hundo en el lodo otra vez ¡Qué fácil puede ser! Soy otro ser, no creo nada, la mente vaga, fumando más recuerdos, entintando las palabras, a base de sacrificios, los sueños labras, sueltan amarras, tomaste decisiones, buenas y malas, abre las alas, faltan monedas, sobran mamadas, por más que amas, nunca lo hallas, falsas medallas, tinta y papel, mi voz Son las metrallas, yo aquí de necio, porque lo quiso, haciendo más hip hop, para alimentar mi vicio Yo olvido todo, me hundo en el lodo, no importa, resurgo de cualquier modo, agradezco, locación, me conecto, siento, de nuevo, la tierra a mi encuentro, un suave incienso, prende de otro lienzo, una vez más, hoy, vamos, comienzo Olvidado todo, por eso creo estar sin conexión, siempre tengo algún modo, agradezco yo la ahogación, en el entero periodo, me hundo en el lodo otra vez Qué fácil puede ser, aquí reaparecer, un nuevo cuerpo, una tierra al parecer, soy otro ser, y no recuerdo, no señala de ayer, ni nada de ayer, ni nada de ayer El corazón rechazó los injertos, sangra, momento, delirio, torturando pensamientos, vamos los recios, todos pagamos ese precio La consecuencia de ser tan necio, le llaman lealtad, otros le dicen aprecio, se refugian los reflejos en recuerdos La pandilla, la familia, los sujetes, al destino mejor, que no lo retes, no son tus negocios, no te metes, en la calle lo que reina son billetes Olvidado todo, por eso creo estar sin conexión, siempre tengo algún modo, agradeciendo la ahogación, en el entero periodo, me hundo en el lodo otra vez Qué fácil puede ser, aquí reaparecer, un nuevo cuerpo, una tierra al parecer, soy otro ser, y no recuerdo, no señala de ayer No señala de ayer, ni nada de ayer No señala de ayer, ni nada de ayer, ni nada de ayer, ni nada de ayer, ni nada de ayer